Un hombre murió y otro resultó lesionado al protagonizar un aparatoso choque entre dos motocicletas en el municipio de Zamora. Las autoridades ya investigan el hecho para determinar las responsabilidades. El acontecimiento se registró sobre la avenida San Miguel Arcángel, esto en las inmediaciones del fraccionamiento campestre San José, donde al enterarse del accidente acudieron para brindar ayuda a los paramédicos de protección civil y bomberos municipales. En el lugar, los socorristas confirmaron la muerte de un joven, el cual está en calidad desconocida. Asimismo, auxiliaron a José Arturo B.A., vecino de la colonia Lindavista, el cual fue canalizado a la sala de urgencias de un hospital privado para su adecuada atención médica. Trascendió que las unidades involucradas en el percance son una motocicleta de la marca itálica tipo FT-150, color naranja, con placas PLC-7A y otra moto de la marca Yamaha tipo FZ de color negro sin placas de circulación. El sitio fue acordonado por los elementos de Policía y Tránsito Municipal para que posteriormente los expertos de la Fiscalía General del Estado emprendieran las actuaciones de rigor. Al término de las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, a donde se espera acudan sus seres queridos para identificarlo. Informo, para Red 113, Javier Magaño.